Bien, te sigo. Ajá, hola. ¿Cómo estás Facu? Está muy bien, estamos en el primer video de mi canal. ¿Emocionado con el viaje? Sí. Estamos en el Cerro del Mosquito y vamos a tratar de subir hacia allá. Ahí, ahí se ve. Allá. Cerro del Mosquito, puesto por el abuelo Hugo, conocido como él. Cerro, el otro. Cerro Pando Azúcar. ¿Cómo que qué? Cerro Pando Azúcar, pero mi abuelo le dice Cerro Mosquito, por eso yo lo llamo Cerro Mosquito. Estamos en Uruguay, si uno es de Uruguay, venga. Cuatro. Cuatro minutos de agua. Por las dudas. Porque aparte también, si necesitamos auxiliar a alguien, trajimos. Buah, esta parte es helada, eh. ¡Flechas! ¡Eh, ya nos confundieron! Pero pará, ¿por qué indica para arriba y para abajo? Ah, por eso por si venís bajando. ¿Cómo se dice? Ascender y descender, ¿no? Cuando es un cerro. Mirá acá. Acá hay más flechas. Hay más, perfecto. Se nos puso oscuro toda esta parte. Sí. Tienes razón, en algunos partes hay que usar cuatro patas. ¿Eh? Sí. No hay más flechas, no sé si estamos yendo bien. Ah, no. Mirá. Sí, está bien. Sí. Vamos. Nos caemos ahí y nos damos un buen golpe. Eh, ¿por qué una flecha dice para ahí? Sí. Me parece que se equivocó. Eso es para despistar. Ay, dolió. Vamos, vamos, vamos. No puede grabar otros momentos, pero uniremos todos los momentos para que lo puedan ver. Y el próximo momento va a ser en la cruz. De arriba, del cerro. Ahora, acá aprovechamos que no hay mucha gente para grabar un poco. Y para hacerlo, en modo? Rápido. Modo rápido. Ahora yo quiero seguir rápido. A ver cómo están esas piernas. Pim, pim. Vale, una roca, una roca. Uno, dos. Vale. Vamos. Muy bien. 1050. Vamos. Rápido. Vamos acá. Esto. Lo hicimos de una realidad. Ya. Pim, 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 pim. Eso. Vamos. ¿Cómo vas? Bien. Pansado. Si querés frenar, frenamos. Si querés frenar, frenamos. No. No quiero. Muy bien. Alcanzamos al grupo, Facu. Ya estamos alcanzando el grupo. Ay, no se lo digan a nadie, pero escondimos una botella de agua. Eh, mira. 1.100. ¿Soy muy rápido? Estamos casi en el final del video. Mire. Allá. Está la cruz. ¡Se ve todo el mundo! Papi no pare de grabar este momento Quiero enseñarles como es la truja ¿Ok? Ok ¡Qué grande es! Sería más chiquita ¿Viste? Es enorme Y nos queda subir a la cruz todavía Todavía nos queda subida Pero esa no es tan peligrosa ¿Eh? No lo sé Nada Vamos a subir esta montaña Vamos por acá Tenemos que subir mucho ¿Cómo estás? Bien Estoy cansado ¡Au! Ojo los buitres Buitres Y acá habitan buitres Ay no Sí, sí Lagartos ¿Me entiendes? Me parece que vamos por la bajada No, vamos por la bajada Nunca he subido esta parte La primera vez En la cruz Llegamos Estos son los metros ¿Cuánto dice? 1600 1600 metros Pero de recorrido Si tiramos esa pelota Destruye todo el camino ¿No? Qué buen ¿En serio? Mirá Es como una trampa indígena ¿No? Sí Cuando nos venían a atacar Soltaban esa pelota No, cuando vengan los extraterrestres Por ahí abajo ¡Ping! ¿No? Sí Los zombies Los zombies son más lentos ¿Te decís que los zombies llegan acá arriba? Sí Sería una buena parte para esconderse ¿No? Un ataque zombie Sí Sería uno Un lugar Bueno ¿Pero te pensás que no trepan? Trepan ¿Entonces? Pero le tiramos la pelota Ah, claro Con esa pelota los destruimos Y también nos escondemos adentro de la cruz ¿Eh? Claro ¿Y para qué más te puede servir el cerro? ¿Un tsunami? Tsunami ¿Qué más? Un local No sé No sé No sé Mirá, ya está en la cara rara ¿Dónde? No sé Acá Un paro Ay, qué miedo El primer tramo Está en pausa Seguimos Vamos 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 No podemos hacer Hemos terminado Uy, llegamos Muy bien, Facu Ahora ya saben qué Tu primera ascensión a la cruz Ok Ahora ya saben qué chico ¿EsDER Ah, ¿y qué? Ah, hay que subir Ah, hay que subir ¿Leo? Ah, ¿leo? ¿Leo? Claro, ¿leo? ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero bajar! ¡Suscríbete! ¡Aquí termina el vídeo! ¡Para! ¡Que te doy vuelta la cámara! ¡Dale! ¡Aquí termina el vídeo! ¡Chao! ¡Vamos a bajar! ¿Hasta dónde vamos? ¿Primer parada? ¿La segunda parada es? ¡Puesto de agua! Bien, así que vamos hasta el puesto de agua En el puesto de agua le diré algo muy importante del cerro de mosquitos No, del cerro un poquito y de cualquier cerro, ¿no? Tenéis como precaución Ok, pero se lo digo en el descenso de agua Ok, bueno arrancamos el descenso ¡Encontramos el agua! ¡Encontramos el agua! ¡Encontramos el agua! ¡Encontraste el agua! No terminará el día. Le juro que pensé que nunca lo iba a encontrar. Le juro que nunca lo iba a encontrar. Ay, les voy a decir la cosa que les iba a decir. Que cuando tienen... Cuando vengan a algún costo que es muy alto, tienen que subir muchas horas, y que traigan dos botellas y una escondan en un lugar, ¿no? Pónganla en un lugar, pero que ustedes acuerden, ¿no? Por si. Y lleven, y la otra llévensela por si. Ah, pero la otra tiene que estar sin tomar. Entonces, siempre es bueno traer eso. Una botella de agua de repuesto, porque no te puedes quedar sin agua. Y también comida. Una cosa que aprendimos es comida. Traer comida. Muchas gracias. Una pitanga. Frutos de lujo. Y si no, salir a buscar comida. Salir. Cazar. Esto es una supervivencia pura. Ajá. Ok, papi. Mirad que encontramos. Ay, no te voy a ganar con una pitanga. Vamos con la pitanga. Toma. Ok, como les decía. Aquí, me abrí la botella, tengo sed. Mucha. Por eso estaba pidiendo mucho el agua. Te dije que había puesto de agua. Te juro que pensé que nunca las iba a encontrar. Creo que tenemos todo el tiempo que queremos. ¿Más? Bueno, vamos. Es que también estás esperando abajo. Yo también. Hay una almacena abajo del todo. Podemos ir y comer. Ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Vas a ir grabando? Sí, voy a ir grabando. Sí, ya que no. Sí. Igual puedo ver por la cámara. No, es que ahí te da lo que tenés que ir agarrándole. Ay, dale. Nos veremos más tarde. Cuando ya habremos terminado el... Te grito, ¿viste? Sí. Te lo veré cuando ya habremos bajado. ¡Chau! Dame el sed. Ok. Estamos ya en el fin del video. Ya estamos en el fin del video. Les voy a mostrar cómo es ese camino que no lo mostré y... Y les iré a dar mucho. Sí, también. Chao. No, 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 no. Ya no lo entieras. No. Está así, despedite y mirá bien en serio. Dame, dale. Ya no, está bien, no. Ya me ponemos acá en esa parte. Ok. Chiquitines. Chao. Nos vemos en el próximo video. Bye-bye.